¡Suscríbete al canal! Yo recaté ahí y me mandaba un saludito también y me pasaba la data que decía que si bien por ejemplo para América Semi A este es un mapa con un 55% de win rate en el ataque, Pacífico tiene un poco esta lógica que es todo lo contrario, ellos suelen estar ganando en las rodas que son de defensa con 54% de win rate y acá con ese solo se gana en defensa el loto quedó 100% menos, claro. Muchas gracias RKT ahí por la data. Madre mía, es que literalmente, bueno voy a soltar una referencia para los fans de MIA, es decir yo y todos más en el chat, es que literalmente este partido me ha recordado el Navi contra Koi, el primer partido de la UCTMA que era como, vale, es un mapa que se supone que es atacante pero los dos equipos no sabían atacar y de repente son Jesucristo la defensa. O sea, pues bueno, yo pensaba que Billy Billy iba a poder cerrarlo con un 2 a 10 al cambio de bando, pues resulta que ninguno de los dos equipos ataca bien este mapa o el contrario que son Jesucristo defendiendo, todo se les complica pero es que no me lo explico, ni una sola ronda desde el ataque con su estilo de juego tan rápido que luego en las últimas rondas ya se veía que renunciaban a él y tampoco les aportaba nada nuevo, ¿no? Porque tenían que ralentizarse y al final es lo que Diarlex quería. Fue una locura la remontada 100%, eso sí, Billy Billy hizo un excelente trabajo en ese primer bando, ¿no? En la defensa, ustedes lo mencionaban, pero en el lado del ataque también estaba un poco la duda de cómo iban a hacer las entradas porque en la serie en contra de Energy como que estuvieron flaqueando y realmente no conseguían usualmente esas primeras eliminaciones con Wizzy y en contra de Energy era José Miguel que era el jugador que tenía que hacer como esas entradas. Entradas al site y estaba viendo la dinámica de cuando querían entrar al sitio DC, por ejemplo, es clave que Wizzy tenga, por ejemplo, el doble satchel, etcétera, y usualmente lo gastaba los dos satchels en romper la utilidad de la Killjoy en el sitio DC y sí es que llegaban a entrar en ese sitio porque a veces no se daba esa situación, pero creo que las dos escuadras y esta región de China y APAC han adoptado mucho el mapa de Lotus con un montón de control de mapa, pero luego para hacer las entradas que no, 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 no. No está muy bien. Se quedan quizás sin utilidad, quizás no esperan los timings para que se regenere el ojo de la fade o la utilidad del omen, los smokes, etcétera. Entonces, creo que 100% han flaqueado los dos equipos en el lado atacante. De hecho, si consideras que Diarrec sacó dos puntos en el lado atacante, con eso ya termina por cerrar el enfrentamiento porque esos dos puntos marcan esa diferencia de un Billy Billy que realmente no pudo sumar absolutamente nada desde el otro bando. Mientras, vemos acá al jugador destacado, Mako, que hablábamos que si bien no podían estar en stage, qué bueno saber que está rindiendo aún así con todo lo que tiene estar pasando a un tema de salud, de que está al lado del equipo, aún así obtiene muy buenos resultados y creo que su omen fue absolutamente clave para poder renegar esas entradas agresivas que caracterizaba tanto a Billy Billy, de que por ejemplo Wisin no pudiera estar cómodo entrando con la race porque siempre había un humo disponible, la paranoia caía en muy buenos lugares. Y eso también por la lectura de Mako y cómo la gente de Diarrec entendió que desde el lado de la defensa había que estar muy tranquilos, controlar, mandar tal vez algún jugador al lurqueo a poder cerrar un poco el mapa y esperar que fueron Billy Billy buscando esas proposiciones agresivas que sabían ellos muy bien cómo detener. Efectivamente, o sea, es que ha sido como el bastión de Diarrec, ¿no? Porque de hecho, tres de sus open kills, bueno, dos de sus tres de open kills han sido desde la defensa y además no ha muerto el primero ni una vez. O sea, la verdad que ha estado muy activo y también lo representaban así las estadísticas, siete open kills también para Bass que lo ha hecho bastante bien. Pero por otro lado, es que sigo sin salir del asombro de cómo no han podido sacar ni una sola ronda en ataque con el pegue que estaban demostrados porque ya no solo, vale, pues se le da muy bien defender al conjunto de Diarrec, etcétera, etcétera, sino que es que aunque sea por firepower, una ronda, una rondita deberías de poder sacar. En la tercera, en la sexta ronda ya habían conseguido dos ace, uno por parte de Rin y otro por parte de Whiskey. Increíble la vuelta que le han dado y también la resiliencia mental que han demostrado los jugadores de Diarrec yéndose con un 2-10 al cambio de mando y pensando, bueno, es que lo podemos sacar adelante, efectivamente así que lo hacían. Ahora repasamos, nos vamos a ir a un mapa de Haven en el cual Billy Billy tan solo consiguió meter dos rondas, esas dos malditas rondas, ¿no? Contra el conjunto de Fanatic, así que va a tener que ponerse las pilas en este partido. Sí, también en el mapa de Haven, Billy Billy en esos partidos en los torneos de China, etcétera, tampoco es que me terminaba de convencer del todo, tipo, también era un equipo que sigue siendo un poco one-sided para los sides. Bianc creo que va a salir en este mapa de Haven para la escuadra de Billy Billy con esos clashes que usualmente suele hacerse, pero Diarrec al menos con esa remontada creo que tienen eso, ¿no? O sea, remontamos un 2-10, ya no tenemos la serie. Creo que es un tema también de momentum, o sea, que también de experiencia. Diarrec tiene demasiada experiencia y sabiendo, por ejemplo, que para ellos el lado de Lotus, la defensa era más fuerte, saber tal vez que iba ese 10-2. Y con todo lo que han vivido también estos jugadores a lo largo de todas las competencias que han participado, siento que pueden llegar mucho más tranquilos, a diferencia tal vez de un Billy Billy que se le notaba que cuando ya las cosas no se estaban colocando de su lado en el mapa de Lotus, se comienzan a desesperar y a perder un poco como la coordinación que traían a nivel de equipo de cómo estar utilizando de repente las habilidades, de cómo abrirse en el mapa, de cómo poder hacer ejecuciones desde el lado atacante, mientras que Diarrec siempre mantuvo la calma aunque estaba todo en contra de ellos. Y eso fue tal vez arrastrarse un poco en lo que va a ser este mapa de Haven en donde, como ustedes ya dicen, no hay buenas estadísticas ni buenos registros por parte de Billy Billy si consideramos el mapa en contra de Fnatic. Y tratándose también por parte de un Diarrecs que desde el lado del Heaveen puede ser también súper estratégico, que da para muchas oportunidades de macro, mientras revisamos ya lo que son las composiciones. Pues en cuanto a composiciones tenemos sorpresas porque Zesty y Stax van a hacer ligeros cambios, van a añadir ese doble controlador con una Viper y también sumando a Sky como flasher en este mapa. Me sorprende no ver un iniciador como un Soba o una, inclusive una, Jesús, un Fade. Fade, efectivamente, para comar con una hipotética de Raze, etcétera, etcétera, pero finalmente lo van a jugar sin ese iniciador spotter, por así decirlo. Aún así, en un meta de doble controlador o al menos eso que ellos quieren proponer en este mapa, la verdad que me parece acertado, ¿no? En este cambio de Sky, y estaba repasando estadísticas, al menos para ellos, hay una clara, por parte de Diarrecs al menos, sí que se les da mejor, al menos en este mapa, atacar 70%, un mapa un poquito más atacante, ¿no? Y por parte de BiliBili, 50-50, así que aquí ya no debería haber sorpresas de la defensa. A ver ahí cómo se lanza entonces la moneda respecto de BiliBili y cómo continúa entonces esta serie, si es que Diarrecs la puede cerrar o no. Lo averiguaremos porque nos vamos ya directo con Kevo y con Uri. Gracias, Vania, gracias, Mesa de Análisis. Estoy listo para ver la victoria de BiliBili, que no decaiga, hermanos. Esto es parte de la trama, nada más. El mensaje del apóstol Kevo, que no falte, que no falte. Sí que es verdad, hay que recordarlo, la última muestra que tenemos de BiliBili en este mapa. Sí. No invita mucho a la ilusión, la verdad. No invita mucho en creer en una remontada. Fue un 13-2 que se llevó calentito directo para casa de Fnatic, así que veremos, ¿no? A lo mejor hoy hay cambios, hay mejoras. ¿Quién sabe? Who knows? ¿Quién sabe? Yo estoy dispuesto a que me dejen sorprender. Hay gente que resucita el tercer día. BiliBili estoy seguro que también puede regresar. Resucita el segundo mapa. Resucita el segundo mapa. Y así es como BiliBili resucitó en el segundo mapa. Resucitó en el segundo mapa, según las escrituras, amigos míos. Vamos entonces al mapa de Butan, al mapa de Heaven y arrancamos con DRX en el ataque. BiliBili en la defensa. Que arranque entonces este segundo mapa, que de ganar el segundo lugar del Pacífico lo pasaría más adelante. Lo llevaría, por supuesto, en el upper bracket, en ya esta zona de playoffs. Pues todo listo y preparado para que haya la primera internada en el site de A por parte de Derex. El Dash ya, que ha realizado más. Genera el espacio, el bot de alarma con el enjambre para impedir que haya ningún jugador aguantando en Hell. Muy bien. Ahí BiliBili. Ojo que salta. La primera para hacer cómo sigue vivo más. No entiendo cómo sigue vivo. El bueno de Bas es un 5 para 4 al retake BiliBili. Creo que lo aturde Nike justo cuando cae es la peor cosa del mundo. Rin se lleva la vía de RB Boss. Mientras tanto aprovecha para refraguear. Cuatro contra uno y el Dash recibe. Mira. Caen caballeros del cielo. Caen barbones del cielo. Entonces, creo que Nike troleó a su compañero. Tiró la falla a Sismic y luego él se lanzó desde arriba. Quedó aturdido y por eso no lo mató. Puede ser. A ver si podemos ver la repetición. Porque lo de que Bas haya sobrevivido ahí con el enjambre. Vulnerable del bot de alarma. Con un jugador que le está disparando. No he entendido cómo salió vivo de ahí Bas. También muy buena jugada de Stax. Se ha defendido muy bien Stax. Jugando alrededor, cubriendo a sus compañeros, sacando dos kills. Protagonista. El iniciador del conjunto coreano. 1-0. Pues sí, el parcial demoledor de Derex en cuanto a rondas seguidas. La verdad, sí. Y siguen, ¿eh? Y siguen avanzando. Son 12 ya. Sumando las 11 de antes. Se vienen a las 13. Ya llevan casi un mapa entero, literalmente, de ganar. Bajita la mano. Un mapa entero de rondas. Sí. Duele. Duele. Duele en el mental. Y encima sigue continuando con esta. Uy, sí. Uy, quería romper y esas ya no me gustan, ¿eh? Como que son esas ideas de vamos a romper, generemos micros, hay que hacer algún asesinato. Y Derex, si algo sabe también es esperar, ¿no? Antes de que fuera este equipo con mucho pegue, con muchas micros que, por ejemplo, le vimos en la fase de grupos, era este equipo que sabía esperar y tener una mira correcta para romper un poquito este tipo de propuestas. Vamos con este 5 para 4 en la no enjambre dispuesto. Mira la defensa en dobles puertas, ¿eh? Tres jugadores en dobles puertas. A ver si Arby cae en la trampa que le tiene preparada a Bindi Bindi. Cés que acaba con Knight. La triple apertura en dobles. Josemite que acaba con Mako. Cuatro para dos la ronda que debería ser transitoria. Y el pincho de Arby en cabeza de Rini Josemite. Cierra el antieco de Derex. Dos a cero. Dos a cero, entonces. Se intentó y no se logró. Aquí es donde se tiene que intentar una vez más. Aquí es donde se tiene que romper un poco. Ver qué nos van a traer. Ver cómo van a desarrollar entonces este ataque que está proponiendo un Derex conectado, un Derex feliz, un Derex con este envío anímico de haber remontado un 10 a 2 en un mapa de Lotus y hacerlo valer, ¿no? Importante esa data, ¿no? Que lanzaba RKT y que se la daba Bani justamente que ya mostraban en la mesa de análisis. Yo desconocía eso, ¿no? De que la defensa era como que, venga, el lugar más fácil de ganar, ¿no? En teoría dentro del Pacífico y en general la región asiática. Así que me lo llevo, me lo llevo, por supuesto, de camino. Y también se lleva de camino Sest a Knight, que ya rompen el sitio de B. Se están metiendo. Cuidado con Bosh. ¡Dios mío! ¡Qué pone Bosh con el flicado dentro del transfer! Es el 5 a 2. Uri, hoy va a perder mi familia, ¿eh? Hoy tiene pinta de que... Hoy tiene pinta de que en la región china no va a haber full de victorias, ¿eh? 5 para 2 en la que es la full bye contra una bonus, que es prácticamente una full bye por parte de Derex. Tocaba la spike ring. 4 para 2. Llega por la espalda Mako que presiona, se mete en el humo y Mako... ¡Oi va! ¡Bianca Kaká con Mako! Sale del humo, Bianca, pero está preparado. Cierra la ronda. Bonus que anota Derex. 3 a 0. Chate. Ay, está boño. Eso puede ser posible. Este, duele muchísimo. Era... A ver, el hecho ya de ganar estos duelos individuales, de tener un boss cómodo al punto de avanzar solitariamente y llevarse este tipo de duelos, ¡pum! Sí va a derrumbarte a Billy Billy de una manera y muy interesante. Vamos a ver ahora cómo se saca o cómo intentan regresar al enfrentamiento. No hay pausa táctica. Josemite, eso sí, recibe mucho desgaste, mucho castigo, aunque uno sí le pegaba a Cesc ahí en el suelo. Se volvió a asomar. Estas ganas constantes de encontrar bajas les están costando mucho. No hay necesidad de asomar. No habían entrado siquiera. Exacto. Y además... Bueno, claro, es que además Josemite es una killjoy que tiene la torreta en dobles puertas para obtener la información. Bueno, error, ¿no? De nuestro amigo Josemiguel, que no... Josemiguel. Hoy no anda conectado. No anda conectado hoy. Se la va a jugar en el posicionamiento agresivo Rhin en larga desde el cubi. Mako, que es el único que está... que podría ser víctima. Y Mako prevalece en el duelo. 5 para 3. La entrada que va a ser finalmente en el punto de B por parte de un conjunto de Dier X que tiene la ventaja armamentística y numérica. Linta entrada. Y qué buen jugador es Mako, ¿eh? O sea, antes como que medio demeritado, antes como que algunos no lo querían tanto. Desde la Masters noto cada vez a más gente que confía en Mako. A ver, Mako ya lleva muchos años en competitivo, pero me alegra que se le dé este reconocimiento. El intercambio de Bianc por RB. Boss aprovechaba para llevarte la flag en un 4 en contra de 2. El plantado ya concreto. La idea de retoma. ¿Buscaría el hurqueo? Puede que no porque Knight se arrepiente un poco. Viene por puertas dobles. Wisi ya se junta con él. ¿Cómo se va a desarrollar ahora mismo? Obtendrán toda la data de que mínimo hay un jugador cerca de la zona y buscadoras por stacks. No creo que las quiera utilizar. Vamos a ver qué decide hacer Billy, Billy, Knight y Wisi que se internan en el humo. Lo de morir por la detonación de Spike. A lo mejor no se la saben. Wisi ha recogido una Phantom. Va a intentar guardarla. Pero se va a encontrar con Zest y este que le va a volar la cabeza. 4 para 1 solo Knight. Knight que sí que va a morir por la detonación de Spike. ¿O no? Pues no. ¿O sí? Sí, aguantando en dobles. La falla. Esquiva las balas. Va a morir finalmente con la detonación de Spike. O tampoco porque recoge la Phantom y se va. Lo que sabemos a ciencia cierta es que va a ser el 4 a 0 en el marcador una nueva ronda de Dierrex. Sencillo. ¿Cómo se dirá tristeza en Chino? Lo busco ahora. Hay que buscarlo. No le quiero preguntar al chat porque estoy seguro que me van a trolear. No, el chat trolea no. Entonces. No te fíes. No quiero, no quiero caer en, no quiero caer en alguna troleada, pero, pero bueno, una ronda que no sale. Ahí está la pausa táctica de Billy Billy. Creo que necesaria, sin lugar a dudas, Wisi, ya va a sacar Operator. Y este puede ser, pues sí, el arranque, una buena pausa. ¿Qué palabra has dicho? Tristeza. Tristeza, Nauta, en fin, amigos. Ahí está entonces la pausa táctica en lo que Uri se encarga de la gatita. Hoy vamos a aprender Chino un poquito también. Bueno, claro, es que en el traductor de Google me sale con el, con la escritura asiática, pero debajo me sale cómo se pronuncia y realmente creo que es Bei Shang. Bei Shang. Creo que es Bei Shang. Ponlo, ponlo, ponlo acá y ponlo en la bocina, ponlo en el micro para que lo escuche la gente. Ah, pero no, que he puesto, he puesto el audio de tristeza en vez de, ah, ok, ok. A ver. Bei Shang. ¿Has escuchado? Sí. Bei Shang. Bei Shang. Además con voz de, sí, como, Bei Shang. Bei Shang. Bei Shang. ¿Qué sientes? Bei Shang. Bei Shang. No puede ser posible, amigos. Hoy, hoy la tristeza, hoy la Bei Shang inunda, por supuesto, el chat, inunda a toda la iglesia de Billy Billy. Esperamos que esta pausa ya fuera de broma sirva, ¿no? Y le permita, sobre todo, no tener estos picks tan, tan, tan arriesgados, ¿no? Que te dejan fuera. Lo decías, yo se me ha echando una killjoy. No puedes perder un elemento tan importante. Esta ronda es la clave. Aparece el que tiene que ser el factor diferencial que es WC con el operator. Si a partir de esta ronda no levanta este resultado ni los ánimos Billy Billy, este partido, y esto ya sí que es inmufable, es GG. Falla la primera bala, gasta el dash, WC en la zona de las dobles puertas, va a recular, va a retroceder, fortificando la zona central del conjunto de Billy Billy. La torreta se movió, chicos, por eso WC no le pudo pegar, Quiero que quede claro eso. La torreta de Killjoy tiene pies, no sé si lo vieron en la cinemática, sí se mueve, sí se mueve, no es que haya errado el tiro. Ahí viene Knight, entonces vos, quieto, calmo, esperando a la víctima mientras Batman, porque le dijiste el caballero de la noche, entonces ahora le quiero decir Batman también. Se va a quedar un poquito por ahí, a ver si logra piquear de buena manera el buen Knight a 50 segundos de ronda. Ay, Dios mío santo, están esperando y van a romper en cualquier momento. Pozo encima ya gana el duelo. ¿Qué hacen? Hay pozo de la víbora en B, pero mira la Spike, mira la Spike, el pozo es fake, el pozo es fake, amigos, van a entrar al punto de A y lo lee, lo está leyendo Billy Billy, lo está leyendo WC, que sigue con la mira puesta, aguantando bien, Kaka con la mira, dice, está abajo, que se va a venir el pozo, va a llegar la apertura, WC, Kaka con Stax, 4 para 3, puede ser la primera ronda para el conjunto chino que quiere recordar diferente a la paranoia que es muy buena, obliga a retroceder a Mako, 17 segundos por delante, Arby que se cuela por la zona de dobles puertas, quiere pillar por sorpresa a Bianca, este mano a mano que es clave, Bianca que acaba con Arby, 4 para 2, no hay tiempo, no hay tiempo, Bianca que tiene la ronda haciendo el barijón Mako, qué protección de Bas, va a llegar el plantio sobre la bocina, sí, 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 el plantio sobre la bocina, al Ritey que va a jugar Billy Billy 2 para 3. Tengo miedo, viene Mako entonces, después plantada, la retoma en camino, como la va a jugar ahora que la torreta ha caído en el suelo, se queda Bas, tiene tormenta de cuchillas, Mako que tiene ganas de asomarse y Whiskey obliga a que muerde el cebo con el Operator, se la va a llevar Bas, no me digas eso, son 3 eliminaciones, quiere la cuarta recarga entonces, se espera un poco, como la va a jugar de frente, caray, son 4 eliminaciones, el ace está en el ordo, a ver si lo pone en la mesa, pique pero cae en el suelo, 1 para 1, Whiskey que busca el milagro, pero Mako le va a decir que no con un tiro en la cabeza, es el quinto para D-Rex, pero puede ser, como ha ganado esta ronda D-Rex, como ha ganado esta ronda D-Rex, el planteamiento ofensivo en un primer momento era muy bueno con el pozo de labiruera fake en el punto de B, la kill de Bianca ha sido clave también, pero previo a esa kill de Bianca, la lectura de Bili Bili también estaba siendo muy buena de que la entrada realmente de la spike era en el side de A, para dejar luego a Zest lurkeando con esa Viper, las kills muy buenas de Whiskey en el punto de A con el Operator obligando a echar para atrás a Mako y la rotación forzada y el plante a falta de 0.5, llega la agresión ahora, que a la tormenta de cuchillas individual Whiskey, furia al cazador, vaya limpieza de D-Rex, Zest y Stax con dos kills, cinco para tres, va a ser la sexta. Esta es la más obvia, esta es la más obvia, definitivamente, vos recibe y sí, Bili Bili dice, yo atacar, yo demoler, yo tirar utilidades, yo aventarme con Whiskey, a ver si consigo una baja y yo morir, porque D-Rex me estaba esperando con la mira tensa, se la saben, y es la segunda vez que la aplican, la segunda vez que D-Rex consigue eliminaciones y bueno, en este caso aquí la ronda por simplemente esperar, Bili Bili no tiene las manos calientes en estos momentos de llevarse alguna baja, de llevarse alguna ronda y de intentar sorprender a un D-Rex que está leyendo simplemente. Sí, sí. Y lo que el caballero oscuro, lo que tiene oscuro es el monitore. El monitore se ha apagado o fuera de cobertura, 0-5-0 con un bridge, es que ni con la utilidad está ayudando a sus compañeros a sacar kills. Apagado, fallón, Knight, ojo Whiskey con el Operator, ahí va mi madre. Mako en el Ofang que la acaba con él. Vaya doble de Mako, 5-3, complicaciones para el conjunto de Bili Milena que saca una pero está sacada con su vida finalmente, 4-2, la tiene que liar Bianca. Ahí Bianca, ahí Bianca, recibe el primero, puede llevarse el segundo, está abajo de vida pero aún así lo dejan a 31. Corre José Miguel. Un minuto con 6 segundos. Tiene que llegar José Miguel o puede que no porque Bianca se enciende. Dos para ese encargador, Cess lo logra poner uno para uno. Viene avanzando por puertas, dobles, no le espera, no le espera, no le espera, José Miguel llegó desde las alturas para poner la primera balita y el primer punto para Bili Bili. Y la ronda la gana o la pone en bandeja Bianca, como se ha defendido en solitario de esa split en el site de C, uno para cuatro, aquí vemos una de las kills y la última, esa triple magnífica de Bianca para dejar a Josemay con la simple tarea de eliminar al último cuando la spike estaba caída. Primera ronda para Bili Bili, primera ronda para los chinos, cuidado, a ver si es el punto de inflexión para Bili Bili en este mapa de Haven, uno a seis, triple definitiva en cada lado, veremos cómo sigue transcurriendo este mapa. El arranque, pinta rápido, se van a romper muchísimo el tiempo Mako, se eleva por los aires y ahora ya se encuentra en la zona superior aunque está aturdido, lo esperan por supuesto, se comienza a meter rápidamente a la zona, hay que ver cómo se juega José Miguel, tira rápidamente a la definitiva y aunque queda cegado Mako logra ponerse en el site, vienen las dos contenciones, tanto defensora como atacante y el plantado de Stax que se va a completar, hay trueno rodante del lado de Knight, así que esa retoma se puede ver poderosa. Basque se queda detenido y en el retake va a ser un 5 para 5, dos detenidos por parte de Dierek, llega el Rolling Thunder a volar, que dice Knight, que se come la paranoia y Basque acaba con su vida, 5 para 4, que hay que poner 4 para 4, sigue defendiéndose el conjunto de Dierek dentro del site, Stax solo, una otra para más, Rini y Josebal que pone la paridad, Basque saca la shorty, se queda solo José Miguel y Mako, que le dice que no, que por aquí no es, séptima ronda para DRX que se asegura la ventaja en el marcador al cambio de lado. La sentían poderosa, la sentían fuerte, creyeron que esto iba a ser una buena retoma pero el Rolling Thunder ignoró completamente a un elemento, a un sujeto muy importante, su nombre de Araboz se había quedado contenido en la zona de Hell, nadie lo había visto, se lleva la primera eliminación que es importante, rompe el tiempo completamente y luego con la shorty castigaba tremendamente el rostro, no sé si de la desesperación pero un poquito de frustración se hace notar en Billy Billy, ahora mismo el 7 a 1 canta dificilísimo la ronda encima, esta racha de derrotas que habían tenido, la economía sacaba de romper con la victoria que tuvieron y acaban de volver la derrota, así que obviamente las Frenzis van a prevalecer y van a intentar sacarle el mayor jugo posible. y ahora le pone calma a la ronda de Erex jugando muy atrás salvo Bas y Arby que están intentando obtener la información en el punto de B, el precursor un poco pocho este precursor de Staxx la verdad no ha servido para absolutamente nada así que un recurso quemado que no ha servido absolutamente para nada para los intereses de Rx se mantiene el 5 para 5 y va a llegar ese nano enjambre para limpiar esta esquina izquierda del site B no hay nada tampoco han conseguido romper la torreta así que sí el 5 para 5 y las buscadoras de Staxx para ahora sí obtener información Uy, Zest que comienza a colarse tranquilamente sabiendo que se van a meter para ver la rotación es rápida y un tanto desesperado puede que no porque Wisy tenía algo que decir se va para corta y encuentra algún chismoso alguien colado era Zest que se podría meter en problemas Wisy en el primer duelos seguido a la segunda eliminación gracias a una excelente corrección le ponía el jet y a 28 segundos la ronda se complica para los coreanos 5 para 3 cuidado que podría ser una ronda de semicompra que anotara Bilibili y una vez más va a llegar la rotación a contrarreloj por parte de Dierex van a llegar al site de C con el tiempo justo para plantar y la ronda que pende de la posición y de la jugada que pueda hacer Arby que está aguantando en CT la paranoia que es buena Knight que la esquiva el plante que llega y en este 5 para 3 es el Ritek que va a jugar Bilibili cuando llega la presión por la espalda Wisy que saca la triple la 9 venerosa que se va a venir abajo está aguantando Mako que renueva al smoke 4 perdón 5 para 2 que complicada la situación Arby que no están yendo a visitarlos todos están avanzando por larga 3 agentes en la zona es un 5 en contra de 2 difícilísimo Mako a nada queda aturdido recibe el primero no lo lleva subida y aún así terminaba con otro Arby en contra del mundo se lleva al primero pero refraguía una vez más bueno el buen Rhin con la frenzy lograba llevarse la eliminación entonces el Diffuse en camino Bilibili se llevó una ronda difícil una ronda complicada una thrifty y un segundo punto muy clave Echo que anota Bilibili y gracias a esa podríamos decir banda al giro prácticamente que tenía Wizz era el recurso más importante que tenía en esta ronda Bilibili y esta doble kill con la primera sobre Bass y en el transfer para acabar con Stax la doble kill importantísima y luego una vez más una ronda más en la que DRX juega mucho con el crono con el tiempo que parece que quiere hacer una entrada pero cuando quiere hacerlo ya se encuentra que hay mucha defensa de Bilibili preparada y tiene que hacer una rotación a contrarreloj ahora no le ha salido bien la jugada hace 3 o 4 rondas en ese 2 para 4 ha salido bien porque Bianca se ha precipitado en esa apertura en dobles puertas cuando los podía dejar pasar y acabar con ellos por la espalda pero DRX está complicando un poco la vida en el ataque y no debería tanto quizá para eso va la fausa táctica aunque voy a aceptarles que me recuerda demasiado al mapa pasado no era un 10-2 de repente bueno en este caso son 7-2 y ya tenemos rápidamente la pausa táctica para evitar el arranque para evitar que siga avanzando el envión anímico de Bilibili romperlos y llevarse la mayor cantidad de rondas posibles de cara a esta primera mitad mapa selección del lado de DRX pero el lado por supuesto es tomado por Bilibili así que son ellos los que deciden arrancar en la defensa dentro de lo que es este mapa Los Ángeles que ha sido un no sé un anfitrión y un público muy bonito en todas las veces que vemos al público muy animoso siempre viviendo la Valorant Champions estamos en jueves y aún así el lugar se ve o al menos todo lo que vemos se ve sumamente lleno así que qué alegría qué alegría que viva en el Valorant como se debe y por supuesto pues esta fiesta máxima que todavía le quedan pues un par de semanitas esta semanita y la que sigue ya de lo que sería la fase final sí la siguiente que tendrá la final de la per bracket la semifinal del over bracket final del over bracket que ya será mejor de 5 y la grandísima final cuatro partidos prácticamente creo que son cuatro partidos solo los que tenemos la semana que viene para decidir para descubrir quién es el campeón de esta Valorant Champions Night que se abre saca la primera otra para Wincy en una salida en dos tiempos en la zona de dobles puertas 5 para 3 la ronda muy decantada en favor de Billy Billy en los primeros compases ojito con esta ojito que esas pausas no funcionen ojito que poco a poco Billy Billy vaya agarrando puntaje se encuentran en la defensa dentro del mapa de Heaven y no creo no creo que haya tercer mapa no creo no creo tú lo dices con un no creo real yo lo digo con un no creo sarcástico yo también con un sarcástico ¿verdad? si es un no creo sarcástico ah bien me quedes muy bien no creo no creo no creo con esa sonrisita no creo no creo no creo que sean dispuestos a rebontar también el spike ya plantada los shock darts un poquito tarde no te lo voy a negar pero la intención es lo que cuenta Bianca se lleva dos cuidadito que casi lograba llevarse la vida de uno se responde es el 3 para 2 es un 3 para 2 todavía ganable todavía ganable es que ha lanzado la cápsula veneno el TP los borros triple para Cest no 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 espérate espérate sigue aguantando Cest haciendo la B apertura Bianca que ha cagado la B el controlador es un 1 contra 2 es muy difícil para Mako Nike saca la triple y cierra la ronda Billy Billy que recorta diferencias 3 a 7 no apto para cardíacos Billy Billy en esta ronda hay un ring que dice ahí te voy San Pedro y tira el teleport en medio de la cara de todos los contrarios le bajaron de la cruz le bajaron de la cruz ahí te voy tengo muchas referencias pero no tampoco las quiero lanzar pero se me ocurren en la cabeza Mamita Santa eso diera el catecismo si sirvió mamá te lo dije te dije que si sirvió algún día iba a servir algún día iba a servir no puede ser posible no puede ser no puede ser ahí definitiva de Cescón esa fosa viperea preocupante si se metan las hay te pinta que quieren romper un poquito el timing ahí vamos a ver ay 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 que está nuestro amiguito con la chacha cuidadito cuidadito la falla que parece que se va a accionar de un momento a otro Josemite esperando hoy Wizi que se pone en el ofangle a ver la apertura con la falla una y dos y tres busca la tercera y Josemite es Wizi que era acá con Vaz limpieza total de Bilibili en las inmediaciones del side doble para Wizi solo Arby lo tiene imposible le van a espotear con el dron le quiere cerrar la escapatoria Rin lo tiene muy difícil saca dos pero Bianca acaba con él cuarta para Bilibili hay partido todavía amigos vamos vamos buena ronda encima y un poquito emulando lo que habíamos visto dentro del Otus ya controlando ciertas zonas ya denegando ciertas propuestas un DRX que intentaba generar por el sitio de ahí quedaron denegados ya sea con la magnífica y ya conocida Josh del buen Wizi o en general el pegue no y la idea y esta embestida que estaba generando la escuadra china cuidado con mantenerlos dejarlos en una situación incómoda esta es la última antes del cambio de lados y un 5 a 7 definitivamente sería algo muy muy lindo 5 a 7 todavía daría opciones a Bilibili siempre y cuando luego no atacara como atacado en el Lotus por favor así que bueno cuidado poco a poco 4 a 7 Operator de nuevo para Wizi anclando el tiro en la zona de larga de C baiteando a la posición de Josemite que está jugando en el Qubi pero una vez más DRX opta por hacer una presión inicial en la zona central intentar mover la defensa romper la utilidad que tiene la Killjoy en este site que es la torreta en la parte superior de la caja pero ahora sí consiguen romper la CEST y a ver cómo sigue progresando la ronda un minuto y poco a poquito dicen miren tenemos tiempo hay oportunidades encima de esa fosa víperia del lado de CEST podrá generar de mínimo presencia en la zona central de cara a cualquier movimiento que quieran proponer la luz guía en la zona de larga de A para obtener data que no obtienen que no saben y claramente no hay nadie en el lugar puertas dobles de cara al sitio de C pinta ser la opción aunque se mueven se arrepienten debe hacer el lugar finalmente a capturar y por fortuna no hay nadie dentro del lugar aunque eso sí una lluvia de utilidad para intentar evitar todo lo posible este plantado el plante que va a llegar lo va a intentar al menos el conjunto de DRX esquiva la réplica Mako hay el pozo de la víbora y al retake va a jugar BLE BLE Bianca que acaba con el show de arco Mako no ha habido plante todavía 15 segundos por delante está encerrado Bianca que saca otra doble kill ahora sí hay plante de la spike y CES que tiene que retroceder para aguantar con vida aparece el bloqueo defensor aparece el bloqueo de José Miguel va a tener que echar para atrás a todo el mundo de DRX se puede venir abajo el pozo de la víbora de CES que activa también la nube venenosa a ver cómo juega el conjunto de BLE BLE CES que se defiende acá con el primer otra para el RB es una doble para DRX quieren pushar quieren eliminar a CES es una kill para Nike 3 para 2 y aguantando una saca 2 quiere la tercera 1 para 2 muy difícil RIN que acaba con Stacks y va a ser ronda para BLE BLE ronda para los chinos 5 a 7 al cambio de lado qué locura de ronda DRX la manejó bien en la medida de todo lo que estaba pasando se quedaron atrás holdearon perfecto Stacks estaba haciendo un dolor de cabeza por ahí quedándose en el mero lugar lo de Bianc es clave al comienzo de la ronda el hecho de llevarse justamente con el shock dart la vía del que estaba plantando ganó muchos segundos claves para que Bianc pudiera llevarse justamente la vía de un contrario la vía de la JET y a partir de ahí intentar generar un poco atrás la tristeza sobre un Stacks que es muy expresivo no se asusten de que ya se puso las manos en la cabeza Stacks debería ser actor porque le encanta le encanta ser expresivo en el stage yo creo que es actor realmente yo creo que en su tiempo libre es protagonista de los Juegos del Calamar puede ser puede ser creo que sí puede ser una de esas fue uno es un talento oculto el número 63 no sé algo por el estilo yo creo que sí quién sabe quién sabe bueno 5-7 ha remontado el mapa Billy Billy sobre todo gracias a este hombre Bianc crucial en muchas de las rondas que ha anotado su equipo 357 de ACS con un Soba lindo encima con un Soba aquí la idea es ¿les funcionó el no tener un spotter? o sea esa es la pregunta que yo tengo a ver sacaron 7 rondas en la teoría sí les funcionó pero ahora ¿qué tanto van a sufrir de no tener un spotter? tienes el Sky si vas a obtener data dentro de la defensa pero va a estar interesante ver qué es lo que va a pasar así como también va a ser interesante conocerlos a todos ustedes bueno no los podemos conocer pero de mínimo verlos en pantalla y en la gran final el 26 de agosto en el G Bunker en el G Bunker en Argentina en el Truck Park en Perú y el 25 y el 26 ojos semifinales y finales en Chile en la ciudad empresarial de Hilaria ya lo saben lo pueden ver todo en valoranisports.com qué bueno que haya View One Pies que se vayan a conocer obviamente y en la de Barcelona también habrá watch party de hecho en la de Barcelona hay sold out ¿ya se acabó? sí hay sold out ya en la de Barcelona o al menos eso tengo entendido no sé si es 100% real pero tengo entendido que hay sold out yo creo que ya por eso ya mejor o sea como que no lo anuncian tanto porque ya va a ir mucha gente pero qué bueno que vaya tanta gente sería increíble que en la gran final se pudiera conectar con las diferentes watch parties y ver a la gente vibrar con el partido gritando animando a Paper Rex sería increíble y lo peor es que según digo no 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 eso no eso no es broma yo quiero ver a Paper Rex campeón si es que no llega el out porque el out tiene un espacio en mi corazón no importa o sea que tú pasado mañana vas con el out uff es que es la out Paper Rex claro Dios mío mi corazón mi corazón palpita como una patata frita mi corazón palpita literalmente ay no sé qué va a pasar ahí a ver quién gane es que no quiero ser pecho frío de quién gane que vivan los 6x2 o sea qué es eso de que vivan los 6x2 no tiene que haber alguien vamos con el out en esta ocasión y ya Paper Rex de todas maneras va a llegar a la final eres enemigo público para mí no me hables mira 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 que viene la agresión de Billy Billy en la ronda de pistolas ya dominando el site de C lo regala por completo D-Rex va a jugar al retake el conjunto coreano en 5x5 y se van para atrás entonces Wisi podría esperar en la esquinita se lanza violento porque justamente se esquería un poco de balito un poco de plomo se queda en la esquinita Bosque se ha eliminado bien con la segunda baja 4x1 dificilísima la retoma Airby que va a caer en el suelo a manos del caballero la pistola cae para la iglesia de Billy Billy vamos Billy Billy 6x7 ronda para Billy Billy que sigue incrementando su parcial de rondas anotadas creo que era un 7-1 en el marcador o un 7-2 y desde entonces pues sigue recortando el equipo chino así que muy buenas noticias para Billy Billy además ya hemos visto como tiene intención de jugar en la defensa de Erex con esta Viper jugándola de estilo Sadak creo que es en Laud que la juega con esta cortina de Viper que atraviesa todo el site en diagonal de C y llegando también a dobles puertas impidiendo el avance y teniendo luego más facilidades para jugar al Rick Dake así que va a ser importante cómo intente contrarrestar eso Billy Billy ahora desde el ataque va a ser lindo va a ser lindo quiero ver quiero ver qué tanto van a sacar de la galera qué tanto nos van a proponer compra de Full Bulldog a excepción de Whizzy que decide optar por un Stinger pero ahí está la propuesta y está la idea ahí está la lluvia de balas que pasa en el sitio de C solamente para ver si desgastaban alguno de los contrarios no sucede D-Rex por el otro lado solamente lo vemos con una Frenzy y una Sheriff Bianc obtendrá información con este Drone Buo o puede que no porque está oculto está desde atrás Herbie puede tener un pic letal un pic coqueto pero decía retroceder se queda viendo corta ya caleaba el posible paso de alguno de los elementos chinos al sitio de hay la rotación aunque va lenta podría ayudarle de camino a esta retoma Herbie está en graves problemas va a llegar Raffles para dar soporte a su compañero la paranoia es increíble y Whizzy que acaba con la vía de Arby la réplica que tampoco hacía falta esa réplica de Knight porque ya el dominio del backside era total por parte de Bilibili y en el 5 para 4 ventaja numérica y armamentística para los chinos para tratar de poner las tablas en el marcador Whizzy que pide un smoke la paranoia el smoke que lo lanza el mismo una para Mako Rin que responde es un 4 para 2 Rin con una doble y otra para Knight se queda solo Mako y el caballero oscuro cierra con una doble anti-eco sencilla para Bilibili y empate a 7 y va bien ya se empata el marcador y aquí es donde comienza el reto aquí es donde comienza la idea la duda que va a pasar con Bilibili no hay compra claramente de Operator por parte de Whizzy porque está atacando pero eso sí la Vandal ya está en su arsenal y va a ser algo que va a intentar romper a continuación recordemos que Bilibili hace el gasto de una pausa táctica ¿no? en la primera mitad así que solamente les queda una por el lado de DRX y también ¿no? hicieron el gasto de una pausa táctica creo que sí creo que sí hicieron una justamente ahí así que estaría interesante ojo esta es otra cosa de un 7 a 2 pasaron a un 7 a 7 sí, sí Bilibili que se ha metido por completo en el mapa y en el partido y sorprende ¿no? esta dinámica de parciales por parte de los equipos en el primer mapa era un lado muy decantado para Bilibili el segundo bando era muy decantado para DRX y en este arranque parecía que iba a ser muy fácil para DRX pero Bilibili que con otro parcial ha conseguido poner el empate en el marcador y en esta bonus contra Full Buy empieza con una kill DRX pero inmediata la respuesta por parte de Bilibili porque Rin ha acabado con Bas 4 para 4 va a llegar la entrada en el punto de A Mako en solitario para defenderse y si entran hay oportunidad de soñar Bianca cuenta con la oportunidad de spotter al contrario aún así ciega perfectamente con la paranoia se teleporta pero que ha detectado y eliminado manos de Wissi en el 4 en contra de 3 de entrada y talla garantizada van a plantar a continuación Stax que se avienta violento se lleva perfectamente a Wissi busca la segunda pero que hay en el suelo es Zez quien atina dos eliminaciones comienza la limpieza importante Lothering no se ha dado al contrario 6 balas en el cargador 35 segundos y ya holdeando al Spike se encuentra Zez con las últimas balitas ni siquiera las va a ocupar porque Zez está atento y apone el número 8 y parecía que Bilibili podía ganar la ronda fácil con el 4 para 3 porque tenían el site dominado pero la agresión de Stax ha sido clave con esa flash acababa con la kill de Wissi pero es que además también aterrizaban las cápsulas de veneno de Zez que dejaban vulnerables a varios jugadores y entre Zez y Stax han limpiado por completo el site sin que hubiese apenas plantee la Spike aquí estamos viendo esa cápsula de veneno que impedía el plantee hacía vulnerable a Bianc y Zez en la apertura acababa con él y sacaba una triple en el global el jugador de DRX ronda de full buy que anota DRX el equipo coreano pero perdiendo 3 armas así que si pierde esta no tendrá economía para la próxima peligro absoluto Knight que cuenta con el trono rodante Boss busca una víctima Boss quiere ser el verdugo veía que un pixel se movía recibió algo de cariño tiene que retroceder un minuto 20 de ronda dos jugadores en puertas dobles así que no hay un compromiso total de cara al sitio de A solamente una búsqueda de intenciones a ver si llega a caer alguno a ver si alguien se asoma claramente DRX no va a caer en provocaciones así que Billy Billy tendrá que tomar una decisión ahora que ya hay cuatro elementos en A el dron de reconocimiento que no va a ver a ningún jugador finalmente veremos si eso deniega a las opciones de Billy Billy les hace pensar dos veces el poder hacer un execution en este punto de A pero ya vemos al caballero oscuro tentado de usar ese rolling thunder y ahí está con los brazos preparados a volar que dice Knight lo esquiva lo ha esquivado Boss que puede ser clave se quiere meter el caballero oscuro que no va a tener chance alguno va a ser la novena ronda para DRX tú lo has dicho creo que Billy Billy tiene un ataque muy simple en dadas ocasiones un ataque que es fácil de leer un ataque que es el típico tiro la flecha acá entramos todos en conjunto ya no tiene leído de DRX así que deciden tirar claramente este orbe de veneno y lo tiran con la pancita no solamente con el detallo con la idea de que pudieran abrirse en distintos lados sino cubrir por supuesto la presencia de la jet que se queda detenida no la detectan no la ve nadie se comienzan a asomar todos y bueno aprovecha a Boss para castigar en gran medida la entrada de Billy Billy que aparte no había llevado no se llevaba con el rolling thunder justamente la presencia de este boss que es justo el que veíamos en pantalla 29 de vida quedaba pero con eso ya detenía absolutamente el arranque y duele esta ronda era una compra completa se gastó utilidad y aún así no tuvo beneficios efectivamente la ronda completa que no ha llegado buen puerto por parte de Billy Billy que ahora invierte su segundo timeout así que ya se queda sin recursos para más adelante DRX que como decíamos antes también había pedido uno así que le va a quedar una segunda bala en la recámara al equipo coreano y la afición gritándolo gozándolo se lo están pasando bien y es que el partido está siendo un partidazo está siendo divertido de ver eso es lo lindo como me gusta el valor en asiático en general es lindo por eso estoy tan de acuerdo contigo y es como que no me afectaría si ganara Paper Rex o sea Paper Rex CDG DRX incluso hay mucha gente que también cree que puede ganar el torneo los veo con posibilidades no sé si claros ganadores la verdad no pero con posibilidades y es que es un juego con diferentes variantes o sea puedes verlos lentos en algunas ocasiones puedes ver ejecuciones violentas hay un gran desempeño individual constantemente al menos de un par de jugadores en cada partida así que es un valor entretenido de ver y sobre todo rápido no siempre están haciendo algo siempre quieren cubrir un espacio siempre quieren generar algo de información no se quedan detenidos solamente esperando que hagan algo no siempre siempre hay al menos una intención dentro de sus movimientos entramos a la número 17 hay tormenta de cuchillas para vos y Wisy también la va a utilizar para intentar volar algunas cabezas pues vamos con esta ronda número 17 del mapa de Haven semi compra por parte de Billy Billy pero obviamente la van a querer pelear y Wisy que haya activado esa tormenta de cuchillas para ser capital para los intereses de su equipo en esta ronda y tratar de recortar diferencias llega la Borrascaldas se come el nano enjambre se mete en el humo falla ninguna bala ha dado porque tampoco ha disparado Cesc acaba con su vida 5 para 4 el TP en los morros de Mako Knight que acaba precisamente con Mako y es un 4 para 2 ventaja para Dierex la vieja confiable de Billy Billy no tenemos economía entremos directo a la cara y que pase lo que tenga que pasar me encomiendo me encomiendo al dios del Valorant y bueno en esta ocasión no les está tratando muy bonito no entiendo mucho las teleportaciones estos pasos sombríos de ring que tira a la cara de los regales no sé si es para generar algo en la mira y que el otro llegue pero llega muy tarde o simplemente cree que no lo van a esperar no sé no sé pero para Mako debió de haber sido muy entretenido poderse llevar esa eliminación vamos vamos grita por supuesto vamos vamos y Dierex que ya con este doble dígito está tocando fuerte la puerta para poner el 2 a 0 totalmente no a fullback contra fullback importantísima para Bilibili poder anotar esta porque si no ya sí que realmente se complicaría muchísimo el partido para el conjunto chino el segundo seat de la región china el bote de alarma que se activa Wizzley que lo destruye con él llega también esa cápsula de BN9 desde el backside haciendo el pick para obtener la información y casi se lleva una bala en la cabeza de regalo sigue el 5 para 5 el drone en corta pero en esta ocasión sí que va a recular Bilibili bien 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 se da la oportunidad de tener otras opciones el que también quiere pero otra balita quiere otra baja es vos tú lo dices no está bien adelantado y solamente jugando con el cuchillo se va a dar cuenta de la presencia de la rotación y de lo que va a ser por supuesto el último destino de la escuadra de Bilibili que ahora viene en conjunto viene en convención y van a buscar la entrada rápida Wizzley ya se prepara va a preparar por supuesto el dash también viene la teleportación la obtención de información que le hace saber que en la zona de backside no hay tantos elementos Mako es sumamente importante se queda dentro del humo boss mientras tanto también la mira tensa para llevarse la vía del primer contrario llega la paranoia pero se lleva la baja buen trabajo por parte de Wizzley está que se nos va a batir Wizzley con la doble Ned que lo va a latimar en el 3 en contra de 2 Sasuke cae en el suelo por parte de Rino en el 3 para 1 Arby queda solo contra el mundo el plantado en camino y la retoma dificilísima dificilísima para Arby además Josemite José Miguel que tiene un cruce el timing que es bueno pero Josemite que acaba con su homónimo octava ronda para Bilibili hablábamos de la importancia que tenía esta ronda para ellos y la consiguen salvar la consiguen anotar 8-10 y además con cierta paciencia a la hora de entrar al site y limpiarlo no han querido entrar como pollo sin cabeza han aguantado dentro del site pero en las inmediaciones además sacando esa última kill antes de que se caeran en el 1 para 3 con esa doble apertura uno por derecha el otro por izquierda desviando la mira haciéndolo imposible para que Cest pudiese sacar algo en claro de la situación se lamenta Stax pero Bilibili que consigue salvar una ronda que era crucial para apretar un poco más el marcador y mantenerse con vida si que esto no decaiga aunque cuidado porque Bosch ya sacó el operator y pintaba que se iban a lanzar para A a varios jugadores cerca del lugar la detección hace retroceder a Bosch junto por supuesto con este manto oscuro tienen que poner su mira en la zona de corta y no hay nadie que quiera asomarse todavía Wisi sabe que va a haber peligro en el lugar así que no va a caer justamente en la tentación de lanzarse sin embargo debido al posicionamiento que tiene Yosemite el buen José Miguel quizás que si quieran entrar al lugar no van a detectar o no lo detectaron justo en el último momento Bosch quería picar vieron un operator y dijeron aquí no se han echado para atrás y aprovecha Yosemite en la zona central para avanzar en el punto de B cuidado que esta posición es clave ha localizado a Mako se quedan los dos muy debilitados esquiva el efecto de la cápsula de veneno Yosemite recula retrocede pero ambos muy debilitados la ventaja es que Derex tiene esa reforestación de Stax que le va a devolver los 100 puntos de vida a su compañero 5 para 5 pero con Yosemite medio zombie van a intentar entrar en el punto de C nuevamente se ve cercana ya la entrada por parte de Billy Billy que queda detectado Wissi se lo quiere llevar pero sabe que está muy arriesgado así que retrocede prevalece su vida entonces a 28 segundos se viene entonces la lluvia de utilidad se desespera el desvanecimiento del manto oscuro para desatar por supuesto toda la furia de su Phantom se desvanece el primero los está esperando sabe la gente en Los Ángeles que está muy complicado ahora que Bianchi maravilla al contrario se encuentra una 4 Stax responde pero cae en el suelo Mako desde atrás mucho cuidado con esta Wissi respondiendo 3 en contra de 2 importante lo de Mako que para el 2 para 2 flique perfecto se lleva la vida en contra otra vez le chuteaba desde la caja no lo puedo creer Mako que pida un boleto de lotería tiene la mayor suerte del mundo este señor va a poner el número 11 a su favor la kill clave era la de Wissi contra Mako en el 2 para 3 la ganaba Mako y luego cuando ha visto que Jose Mike se abría por izquierda ha dicho es mi momento de abrirme con el que está plantando a Spike y además ha sido perfecto porque le mata a él y manteniendo el spray a través ha matado a José Miguel que está a 20 de vida José Miguel pobrecito mi chico bueno rondón de Mako rondón me encanta porque no le vemos la reacción a Mako pero debió ser un ah caray ya está muy bien me hubieran dicho que era tan sencillo no me hubiera preocupado tanto 11 a 8 la economía de Bilibili está en las últimas si pierden esta ronda estarán enfrentando el match point con palos y piedras porque no va a haber mucho para que les alcance ronda de partido ya no de mapa sino de partido la que estamos viviendo en este preciso instante la flash de Staxena que no ha cegado a nadie fíjate cómo está jugando Bilibili ahora full cagón full táctico modo Willyrex campeando en base esperando a que sea DRX el que cometa el error y no van a avanzar a ver o sea si en verdad crees que DRX te verá comer es que tienes un problema es DRX no es PRX es DRX no es PRX no era PRX ahora entiendo ahora entiendo saca su libro de DRX no el coach y dice perdón chicos les estaba dando el de PRX una disculpa lo vemos para el próximo entonces no se preocupen se viene la fosa vípera de lado es esto aunque la primera del cazador es perfecta atinaba o no casi casi intentaba le rozaba un poquito a Seth se viene el arranque ahora si de Bilibili Josemite en la zona de ventana la mira tensa en el lugar adecuado esperando al contrario el fulgor impacta en la zona central por poquito solamente le rozaba la calma y que hay eliminado Stax aprovecha Josemite sigue a la baja Frank bien responde rinco un poco de lo mismo 4 para 1 cuidadito con Bilibili porque despertaron aprovecharon y pintan llevarse el punto tiene pinta tiene pinta que va a ser ronda salvada Seth parece que va a resguardarse para salvar el armamento hasta 40 puntos de vida en 1 para 3 con toda la vida completa para los 3 jugadores que restan de Bilibili es imposible para Seth poder anotar la ronda así que va a ser la novena para el equipo chino que se lo han tomado con calma en el inicio pero en el momento de la agresión lo han tenido fácil realmente en el momento en el que Bas fallaba esa primera bala sobre Rhin ya se quedaba encerrado en el side vendido sin apoyo alguno con la altura ganada por Barté y perdía ese primer duelo y luego la kill clave ha sido la de Bianc atravesando el humo con Stax si ganaba ese duelo luego podía sacar otras dos porque no se le esperaban en esa posición los jugadores de Bilibili podía haber sido muy dolorosa la posición de Stax pero Bianc prevalecía en el duelo y la ronda que cae del lado de Bilibili 9 a 11 ha muerto Rhin con la detonación de la Spike creo que igualmente no habrá problemas para Bilibili a la hora de comprar ¿cómo que no la da? ¡Le ha rozado la oreja! ¡La capucha! de Omen ¡Ay Dios mío! le dio la capucha le dio la capucha literal ¿cómo están esos modelos? bien Rhin al final sí se murió Rhin bien Rhin él mismo ha dicho ¿cómo? ¿que moría aquí? me encantan las reacciones de Rhin porque es como es la primera vez que le veo una expresión en el rostro cuidado esta DRX está muy bien posicionado tres elementos en la celanza violento sin embargo Waze se lleva uno se lleva el segundo que era el tercero se responde perfecto buena mordedura la que va a caer en el suelo claramente estaba 5 de vida que buena por parte ese Rhin responde 2 para 2 Rhin Rhin 2 para 2 el plantado en camino 2 para 2 al retake D-Rex Mako y Vaz preparados Mako que parece que preparaba la paranoia ahí va va a llegar la paranoia y con ella la entrada de Vaz con las dagas llega la paranoia dos afectados la borrasca apertura una la cabeza de Rhin que bonito que bonito lo hizo Vaz que bonito lo hizo DRX estético precioso el equipo coreano que anota la dodecima y va a contar con 3 puntos de partido valoran champán este sí señores este sí sáquenme champán pónganse el traje lindo lo que acabamos de ver lo de Zest igualmente clave buen flick casi se hacía el segundo lo de Vaz dejando cegado a uno saliendo con el click derecho para el otro una locura absoluta so delicious so delicious estoy de acuerdo qué rico delicioso muy bonito además esa borrasca para aislar los propios duelos con los dos jugadores de de Bilibili muy bonito como lo ha jugado DRX en ese tos para 2 9 a 12 3 puntos de partido para el equipo coreano que bo para mí ya comencemos a pensar en el próximo mapa Bilibili Bilibili creyentes Bilibili Bilibers como le decían Bilibili Bilibers este sí porque los Bilibers son los fans de Justin Bieber claro entonces tiene que ser Bilibili algún día haremos un cambio con los Bilibers pero todavía no este próximo jugador de Bilibili Justin Bieber no te imaginas estaría en clave en un showmatch en un showmatch en un showmatch estaría lindo Stax enteró de todos los planes de todos los planes vio a 3 agentes en la zona de puertas dobles y ahora saben qué es para hacer va a ser un split en el punto de C por parte de Bilibili el operator de BAS que puede hacer daño vamos a ver llega el Rolling Thunder falla la primera va la BAS esquiva el Rolling Thunder se come la stun sigue aguantando saca la short y es Paco doble para Paco y otra doble para Rintintin corriendo con la Phantom es un 3 para 3 3 por la espalda acá con el caballero oscuro 3 para 2 la spike en manos todavía de Rint el plante que no llega 40 segundos fricea la ronda DRX que tiene la ventaja numérica qué difícil para Rintintin 30 segundos la cosa más difícil que nunca manto oscuro colocado y el comienzo del plantado la detección que no revela nadie dice ¿sabes qué? estaría mejor si plantara en un lugar menos más seguro se lanza para larga la contención defensora impacta va a tirar la definitiva ¿para dónde la va a lanzar? la tira para la zona central valiente el muchacho ¿eh? intentará confiar absolutamente en su compañero de cara a la retoma Bianca es clave le tira en la flash comienzan a desactivar cero miedo no le está disparando no le está disparando no le está disparando no le disparó ¡ay mi madre! va a caer en el suelo Stax se lleva la baja Rint que cae en el suelo el 2 a 0 se marca en el marcador y así es como DRX ha vencido a Billy Billy pues victoria para DRX victoria para el segundo sit de la VTT Pacífico que se emplaza ya en la semifinal del bracket de de arriba del upper bracket así que muy bien el conjunto de DRX sobre todo yo creo que en el momento en el que ha ganado el mapa de Lotus con esa remontada yo creo que ya ha puesto un pie y medio en esas semifinales y aunque Billy Billy ha podido pelear un poco más este Haven realmente DRX ha tenido jugadas muy buenas micros muy buenas muy buenos planteamientos que le han hecho merecedor para ganar el partido por 2 a 0 ay tristeza como decimos que era tristeza en chino Beishang creo que era Beishang Beishang si no sorry si estamos diciendo otra cosa pero bueno a ver el intento se hizo claramente a ver en el general en la idea en todo lo como habíamos visto en los equipos se sabía que DRX era muy buen equipo y que podía vencer nos ilusionamos mucho en el Otus no te lo voy a negar ver tantos mapas seguidos siento que tuvieron un valor pero también siento que Bidi Bidi comenzó a confiarse un poquito de cara a esa segunda mitad DRX comenzó a aplicar mejor y el ataque no lo tenía ni planteado fuera de la confianza les faltaron cositas dentro del ataque que ya no supieron aplicarse desesperaron DRX los comenzó a leer y logró mandar ese envío anímico para meter un 7 a 5 en el mapa que a ver quizá si no era tanto dentro del Haven ya era lo suficiente como para terminar este mapa y dejarlos en una situación muy apretada efectivamente pues ahí estaba la celebración de los jugadores de DRX que lo celebraban con la gente partido que se termina por 2 a 0 realmente el favorito hoy ha ganado no ha habido no ha habido upset en este primer partido veremos si lo hay en el segundo partido ese Ichi contra Edg que va a ser un partidazo este era el tentempié este era el aperitivo y ahora va a venir el plato fuerte así que nosotros hacemos una pausa y en si ya volvemos hasta ahora y en si ya volvemos y en si ya volvemos y en si ya volvemos just let me in y en si ya volvemos y en si ya volvemos just let me in just let me in just let me in y en si ya volvemos 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 en si ya volvemos y 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 ya volvemos Estamos acá de regreso con un 2 a 0 en el marcador a favor de la escuadra de DIA-REX que logra entonces asegurar esta victoria y con eso avanzar en lo que es este upper bracket de los playoffs de Valorant Champions. ¿Qué les pareció este mapa de GEM que a ratos pintaba muy del lado de la escuadra coreana pero que en algún momento también tuvo destellos de China que intentaba como que ahí achicar un poco más el marcador? Sí, la verdad que sí que tuvimos esos destellos sobre todo comenzando en esa ronda número 9 empezaba con una racha de 6 victorias seguidas para el conjunto de Bilibili entre ellas se ha sumado esa ronda de pipas la cual nos hacía un poquito soñar y de hecho una bonus bastante buena pero realmente daba la sensación como que el control de este mapa casi al completo lo tenía el conjunto de DIA-REX sobre todo con esos retakes tan buenos desde la defensa y luego con algunas rondas que a pesar de que Bilibili tenía una buena lectura como por ejemplo en la cual utilizaba DIA-REX desde el ataque esa definitiva de vapear a la zona central para veitear, acabar en A lo acababa leyendo bien Bilibili, etc. aún así le daban la vuelta a la tortilla se la acababan llevando también la ronda número 20 en la que Mako Strongholde no solo se saca una triple ha sido espectacular entonces sumando ese control que tenían con ese factor X que ha aparecido pues se la acaba llevando prácticamente sin respuestas Sí, también creo que Bilibili nunca se pudo acostumbrar a la composición nueva del lado de DIA-REX porque esta Viper se está utilizando últimamente bastante en el mapa de Haven y en el ataque es imposible retomar esas zonas de hecho veíamos como Bilibili en un momento en el sitio de A tenía que retomar tres o cuatro jugadores desde Haven hacer una retoma con cuatro jugadores desde Haven es simplemente imposible y eso fue como lo que le estaba costando un montón a la jugadora de Bilibili por eso veíamos el snowball que hacía DIA-REX conseguían un montón de rondas en esa zona luego sí proponieron un poco más de cosas intentando salvar ese lado de la defensa pero al cambio de lados creo que Bilibili tampoco estaba tan preparado para el potencial de retoma que tenía la composición tampoco del lado de DIA-REX porque se quedaban en la primera mitad y luego tenían que quizás seguir siendo agresivos porque tienen un bridge hay utilidad, tienen un soba, tienen un tron pueden seguir comiendo con la composición tan agresiva que tenían pero se quedaban ahí y luego venía todo DIA-REX para hacer una retoma de hecho creo que hay unos de los padres de errores que no noté por parte de Bilibili es que se confiaban mucho de lo que podía estar haciendo la utilidad del bridge y como que se perdían algunos conceptos alrededor de eso de cómo buscar algunas iniciaciones porque veíamos que utilizaban ya sea los destellos o incluso la definitiva del Rolling Thunder que como que se confiaban de que con eso podían pasar pero descuidaban algunos ángulos para cubrir y DIA-REX aprovechaba justo el pixel para poder posicionarse buen partido por parte de Bados y de Ced que conseguían un montón de primeras bajas hay declaraciones por parte de los jugadores de DIA-REX que la pasamos a revisar en la entrevista pospartida Victoria para DRX en dos mapas que lo logran cerrar y usted aquí con Bust para que me cuente de esta partida que les garantiza ese puesto en una de las semifinales mi primera pregunta para Bust va a ser acerca de ese primer mapa un mapa que iniciaba 10-2 para la escuadra de Bilibili y la lograban remontar primero cuáles eran los problemas que estaban teniendo en esa primera mitad y cómo los corrigen en el segundo Bust, primero de ahí felicidades por eso mi primera pregunta va a ser sobre el mapa número 1 y ustedes comenzaron con un gran déficit en esos rounds ¿cuáles son los problemas que tuvieron en la primera mitad? ¿cómo lo lograron en la segunda mitad? creo que no estamos calentados y también jugaron muy bien en la defensa pero tuvimos tantos errores en nuestra parte de la tech y antes de ir a la segunda mitad tratamos de resolver cerrar nuestros problemas y no nos despedimos y sí eso es eso es dice que empezaron un poco fríos dentro de esa primera mitad y también que era un Bilibili que estaba jugando bien en el primero que ellos también estaban cometiendo bastantes errores como DRX y en la segunda mitad era poder corregir esos errores y no rendirse para lo que seguía ahora para mi segunda pregunta es un equipo que avanza logra llegar a ese puesto en las semifinales y es un DRX que conocemos que siempre llega lejos de los torneos pero nunca ha logrado llegar a esas gran finales a ese puesto número 1 que tiene estableciendo DRX que puede ponerlos como candidatos para ganar champions DRX sabemos que es un equipo que siempre lo hace muy bien siempre lo hace a las playas pero ustedes se ve muy fuerte especialmente mental cuando vemos los combates que se puede traer ¿qué crees que esta versión de DRX tiene que los pondría como un potencial contender para ganar champions? creo antes de ir antes de ir antes de la otra internacional en el campeonato en el campeonato nos dañamos después de jugar en el grupo stage después de jugar y todos los los stregios están rechados así que los enemigos se sabe todos los stregios para que los stregios counter los stregios pero estos campeones tenemos mucho tiempo y tenemos muchas stregios así que creo que podemos ganar este torneum creo que podemos ganar sin errores y si jugamos con confianza, creo que podemos ganar. Y eso los hace traer la posibilidad de que incluso puedan ganar este Champions. Y ahora para mi siguiente pregunta, la partida va a ser ya sea en contra de Edward Gaming, o ya sea en contra de Evil Geniuses. ¿Cuál cree que va a ser el contrincante y cómo se siente en contra de ellos? That next match is going to be either against EDG or is going to be against Evil Geniuses. What do you think is going to happen? What do you think you're going to be facing? And how do you feel about those teams? I don't know who's still going to win, but I think it's a 50-50. If you make mistakes more, I think that team is going to lose, but we are very confident to the boss team, so we really don't care who's going to win, but we have to still see who's going to win this match. Dice que la partida entre EDG y EG va a ser 50-50. El equipo que cometa más errores es el equipo que va a perder, pero aún así que se siente bien para los dos equipos y está emocionado por perder la partida. Eso es todo lo que tenga la entrevista, Buzz. Thank you so much for the interview. Thank you. Y de vuelta con ustedes para prepararnos para esa partida que nos estaba diciendo. Baxis 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 B inscrever, y la más�� de mi quinto. Y la gente va al día cerrar com one day. Y la otra parte. ¡Vamos en leer! Y la gente va a vender esto! Y la verdad lo tenemos a todo y el tema! Y la gente va a vender esto!